Bienvenidos al departamento Francisco Morazán, es uno de los más antiguos de Honduras, es uno de los primeros 7 departamentos en que se dividió el territorio nacional en la primera división política de Honduras. Fundado por el decreto de la primera asamblea constituyente del estado el 28 de junio de 1825 por el primer jefe de estado de Honduras don Dionisio Herrera creó el departamento de Francisco Morazán con el nombre de Tegucigalpa, pero fue hasta el 11 de enero de 1943 donde el presidente de turno don Tiburcio Carías Andino cambia el nombre por el de Francisco Morazán. El origen de su nombre se debe que en sus límites nació el más grande héroe hendureño don José Francisco Morazán, inspirador por el sueño de unificación centroamericana, pero aunque ya todos sabemos cómo termina su historia. El territorio de Francisco Morazán está dividido por 28 municipios, 276 aldeas y 2.962 caceríos. Su cabecera departamental es la ciudad de Tegucigalpa, la que junto con la ciudad de Comayagüela forman el municipio del distrito central y la actual capital de Honduras. La ciudad fue constituida capital del estado de Honduras el 30 de octubre de 1880 por el presidente Marco Aurelio Soto. Desde esa fecha se convirtió en el centro político donde residen los tres poderes del estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Además es un importante centro para el desarrollo comercial e industrial del país. Geográficamente Tegucigalpa está ubicado en el centro del país, con una extensión territorial de 8.619 kilómetros cuadrados, limitado al norte por los departamentos de Comayagua y Oro y Olancho, al este con el paraíso, el oeste con La Paz y al sur por los departamentos de Valle y Choluteca. La actividad minera fue la principal causa del desplazamiento de los españoles del sitio. Fue un importante centro minero y comercial en los últimos años de la colonia. Si eres del interior del país o eres un milenio que solo se la pasa en las redes sociales, de repente pensarás que los únicos lugares de interés son Comayagüela y Tegucigalpa, pero no es así. Francisco Morazán es uno de los departamentos de Honduras con mayor población, además es el que más pueblos encantadores tiene. Su carta de presentación son Valle de Ángeles y Santa Lucía, el casco histórico de Tegucigalpa y Cedro. Sin embargo, debes conocer otros pueblos que aunque están escondidos, son verdaderas opciones para disfrutar con tus familias y amigos. Si quieres comer ricas rosquillas, las mejores rosquillas de Honduras las encontrarás en Sabana Grande. Además, ahí justamente en Sabana Grande se libró la famosa batalla de la Trinidad. Si quieres comprar una hermosa artesanía hecha por manos lencas, visita el bello pueblo de Ojojona. Justamente por ahí, aparte de apreciar un hermoso paisaje, vas a poder apreciar los famosos generadores eólicos. Si lo que quieres es quitarte el estrés que provoca la vida agitada de la ciudad, visita el pintoresco pueblo de Valle de Ángeles o su pueblo vecino, Santa Lucía. Ahora, si eres amante del arte y te gusta tomarte selfies para tus redes sociales, visita entonces el pueblo de Cantarranas. El pueblo de Cantarranas se caracteriza por tener una gran colección de murales artísticos de diferentes tipos, gracias a proyectos promovidos por la alcaldía. Ahora que si quieres estar en contacto con la naturaleza, qué mejor lugar para visitar que el Parque Nacional La Tigra. Pero también si no quieres ni ir muy largo, puedes visitar el Parque del Picacho. Justamente ahí, en el Parque del Picacho, encontramos uno de los grandes monumentos hechos por el artista Mario Zamora, el ya conocido Cristo del Picacho. Si eres una persona católica y quieres estar en contacto con tu fe, puedes visitar justamente en Tegucigalpa a la Virgencita Morena, la patrón de Honduras, la Virgencita de Suyapa. Justamente ahí, en la aldea de Suyapa, encontrarás comedores donde te servirán los mejores platos típicos de Francisco Morazán. Platos típicos como yuca con chicharrón, pastelitos de carne, nacatamales ya sea de cerdo o de res o si eres de gustos muy refinados, pues un buen plato de carne asada. Todo esto acompañado con un buen vaso de fresco de horchata. Mmm, ya me dio hambre. La economía de Francisco Morazán es muy variada. Va desde lo que es el turismo, el comercio, la industria y la agricultura. Aunque las malas lenguas dicen por ahí que lo que más produce Francisco Morazán son políticos y burócratas. Esto es Francisco Morazán. Donde se combina lo urbano con lo natural, lo tradicional con lo moderno.